La gira comercial ha sido fundamental para este crecimiento ya que nos ha dado la posibilidad de contactar proveedores, o sea rentadoras de vehículos estratégicas en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Son ciudades que para nosotros representan muchísimo porque tienen un mercado bastante amplio y pudimos llegar a acuerdos comerciales muy buenos en estas ciudades. Cabe resaltar que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de App.co y el Mintic. Nuestro mercado está centrado en Santander. La gira comercial nos permitía llegar a otras ciudades y para nosotros ha sido un éxito total. Hemos logrado hacer una alianza comercial con una empresa que tiene presencia comercial en seis países de Latinoamérica y Centroamérica. Hemos tenido seis reuniones con empresas multinacionales que han mostrado mucho interés en el servicio que nosotros prestamos. Tenemos pendiente por enviar propuestas para cinco pilotos, cinco programas pilotos en esas empresas. Es importante mencionar que gracias al apoyo que recibimos del Mintic dentro del programa Apps.com hemos logrado potencializar nuestra idea, sacar una idea de base tecnológica mucho más consolidada, salir al mercado, hacer negocios, encontrar digamos todos esos clientes que necesitamos y definitivamente creemos que Apps.com ayuda a construir sueños, no a construir ideas, sino definitivamente proyectos de vida. Bueno, el objetivo de esta gira básicamente fue lograr contactos para nuestra empresa Vitales y poder cumplir como con ese cronograma de citas que veníamos teniendo desde hacía un rato. Pues como nuestro emprendimiento está ubicado en la ciudad de Bucaramanga, a veces es muy complejo acercarse a los aliados claves que podemos tener para nuestra iniciativa. Las expectativas han sido superadas hoy en el último día de esta gira en Bogotá. Hemos logrado acercamiento no solamente con las empresas, sino también con medios de comunicación que nos han permitido mayor visibilidad. También posicionar nuestra marca a través de diferentes medios y dándole a los usuarios de las diferentes ciudades invitándole a que conozcan y a que compren con felizviaje.co. Hoy al terminar la gira es totalmente diferente el punto de vista que tengo. Hemos conseguido grandes resultados. En la ciudad de Medellín conseguimos ya conocer una persona que va a comprar franquicia en Medellín. Más de 20 establecimientos ya se van a integrar con la plataforma. En Bogotá más de 30 establecimientos ya se van a integrar con la plataforma también. Y cerrar grandes alianzas con empresas de entretenimiento de cada ciudad que nos permite escalar y avanzar en este camino del entretenimiento nacional.